Hola, muy buenas tardes a todos, soy Pedro Elmier y bueno, en esta tarde os quiero explicar cómo hago yo para poner a punto la dirección. Muy importante para que nuestro modelo funcione como debe funcionar. Lo primero que haremos de tener en cuenta, sabiendo montado ya la electrónica, es que el brazo de Servo, en este modelo en concreto, hay algunos modelos que no, que te pide que pongas el horn torcido, como otro modelo de Tecno, el otro modelo, el 48, va con el brazo del horn torcido, pero en este caso tenemos que procurar que el horn del Servo esté totalmente recto. ¿Vale? ¿Qué debemos de guardar también? que la pieza de dirección que agarra los links de la dirección está justamente en el centro también. Vamos a conseguir que el reenvío de dirección esté justamente en el centro y el Servo justamente en el centro. Eso lo vamos a conseguir con el varillaje, con la varilla que va del Servo, a la... a la dirección, a la pieza de dirección. Esa varilla tiene que ser de el tamaño exacto. No te fíes del manual. Muchas veces en el manual nos pone una medida, pero bueno, por tolerancias de plástico es una cosa a la otra, pues puede variar dos milímetros, tres... y eso hace que a lo mejor la pieza, la pieza, tanto el Servo como esta pieza no queden en el centro. ¿Vale? Eso lo podemos arreglar luego con la emisora. ¿Vale? Pero es importante que esté ya lo más centrado posible desde aquí, ¿eh? para que luego con los ajustes, los ajustes de la emisora sean los mínimos. que sean los que tengan que ser. Quiero decir con esto, porque si nos vamos un milímetro para acá o un milímetro para allá, pues la dirección no actuará de la misma forma. ¿Vale? Todo puesto en el centro y todo bien colocado, ¿eh? En teoría, las varillas de dirección tienen que hacer la misma medida. Hecho esto, pues bueno, procedemos a enchufar la electrónica, ¿eh? y poner el Servo a punto. Muy importante que el Servo esté en el recorrido correcto. ¿Por qué? Porque si no, va a sufrir y si no, no lo vamos a cargar. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Todos los Servos y en las emisoras, arrancamos la emisora, sobre todo en emisoras de alta gama como esta, podemos darle, podemos variar el recorrido para la derecha y para la izquierda. ¿Qué conseguimos con eso? No que un gire para un lado más que para otro, sino que gire de la misma manera. ¿Vale? Si os dais cuenta, ¿eh? Este se hace un poco de flip-flip. Esto no me gusta que lo haga, pero bueno. El otro día hablabas con Dani. Justamente me parece que es por culpa del condensador que hemos puesto nuevo. Pero bueno, en principio ahora la dirección tendría que estar totalmente recta. ¿Qué es lo que decía que tenemos que cuidarnos bastante para no cargarnos el Servo? Que gire, pero que no se escuche ningún tipo de ruido. En estos días hemos visto vídeos donde nos enseñan a ajustar la dirección a todo lo que da. ¿Vale? Y tú tienes que girar el volante. La rueda tiene que hacer tope, pero no tiene que quedar forzada. Ni tiene que levantar el trapecio. ¿Eh? Porque muchas veces forzamos tanto a la dirección que nos levanta hasta el trapecio cuando gira. Y eso, eso lo que hace es que a la larga nos carguemos el Servo. Tanto para la derecha como para la izquierda. Fijaros. Si yo cojo, buscaríamos el EPA, que es el exponencial en que nos daría, no necesariamente la emisora. No sé si se ve, pero bueno, los valores no son los mismos. No me digan por qué, pero bueno, no giran para un lado lo mismo que para el otro. Aunque la distancia es la misma, los valores en la emisora pues varían. Vamos a mostraros qué puede pasar si yo me excedo en un valor. No sé si se aprecia, porque hay un otro ruido en el fondo. Pero ¿veis este ruido que hace? Este ruido es el que yo tengo que corregir. ¿Veis que se ha callado el ruido? Ahí es cuando mi Servo estaría bien colocado. La rueda está haciendo tope, pero el Servo no está haciendo forzado. ¿Vale? Vamos a hacerlo de otra manera. Aquí estaría el ajuste de un lado. Y aquí estaría el ajuste del otro. Vamos a hacer que suene. ¿Veis que suena? Este sería el suido que no debemos escuchar. Para este lado, si os dais cuenta, el Servo se calla. Aún podríamos bajar de un punto más. Pero para este lado no deja de moverse. ¿Qué haremos? Con el EPA bajaremos el recorrido. Hasta que sintamos silencio. Ahí nuestro Servo estaría en el tope de su recorrido. Estaría en el tope de su recorrido. Y sin hacer ningún tipo de ruido. Ese es el ajuste que nosotros debemos de dar la dirección. Y te voy a decir una cosa. Esto es lo simple. Una vez que luego tú llegues al circuito, vas a tener que hacer otra cosa. Porque la vista y el que haga tope en un lado y el que haga tope en el otro no quiere decir que tu coche vaya a ir recto. Y una de las cosas muy importantes, sobre todo en la raya de control, es que tu coche vaya recto. ¿Vale? Que no se vaya ni a la derecha ni se vaya a la izquierda. Que vaya recto. ¿Por qué? Porque aunque sea un poquito, eso te va a suponer un problema a la hora de conducirlo. Una vez luego en pista, se hacen otras cosas para que comprobar que el giro de la derecha es el mismo que el de la izquierda. Pero bueno, ahora que podamos salir de esta cuarentena y podamos ir al circuito, pues os lo vamos a mostrar allí. ¿Bien? Ahora os hemos querido mostrar un poquito solo cómo poner, cómo salir de casa con la dirección, más o menos en línea y bien puesta, ¿no? Para que eso, lo que hemos dicho, que no tengamos problemas en un futuro. De que, ay, que mira, que pasa, que no me duran nada los servos. Y le estoy dando una tensión que no debo de darle, ¿no? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a me gusta. ¿Eh? Y bueno, cuando estemos y podamos salir a la calle, os mostraremos en el circuito, ¿eh? Como acabamos de ajustar nuestra dirección. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.